Y precisamente vamos a empezar otra vez más una tanda de citas de Helen White dedicadas precisamente a este tema y que aparecen en este libro que es el Ministerio Médico. Vamos a leer algunas de ellas y vamos a empezar precisamente por esta página 118. A los que han sido verdaderamente conscientes se les ha hecho vacilar en la fe debido al titubeo de los que profesaban ser expositores de la Biblia cuando se relacionaban con los oráculos vivientes. Satanás ha tomado ventaja de la incertidumbre de la mente y por medio de agentes invisibles ha presionado más con sus sofisterías y ha hecho que muchos se envolvieran en las nieblas del escepticismo. Hombres doctos han dado conferencias en las cuales han mezclado la verdad con el error, pero han desequilibrado la mente de los que se han inclinado más al error que a la verdad. Las sofisterías bien tejidas de estos así llamados sabios han sido un encanto para cierta clase de estudiantes, pero la impresión que estas conferencias dejaron en la mente es que el dios de la naturaleza está restringido por sus propias leyes. Ya veis que esto eran cosas del tiempo de Ellen White que ya se estaba hablando de todo esto. La inmutabilidad de la naturaleza se ha debatido ampliamente y los que escogen la atmósfera de la duda adoptan fácilmente teorías escépticas porque ellos no están en armonía con la santa ley de Dios, la cual es el fundamento de su gobierno en el cielo y la tierra. Por su tendencia natural al mal, les fue fácil escoger sendas falsas y dudan de la exactitud de los registros y la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo. Envenenados ellos mismos con el error, han buscado toda oportunidad para sembrar las semillas del error en la mente de otros. Se exalta la naturaleza sobre el dios de la naturaleza y se destruye la sencillez de la fe, pues el fundamento de la fe se hace aparecer como incierto. Envuelta en el escepticismo, se deja que la mente de los que dudan se golpee contra las rocas de la infidelidad. Tengo un mensaje que dará a los que se sienten seguros de estar preparados para hacer la obra médica misionera. ¿Son conscientes los que están comprometidos en esta labor de que nos estamos acercando al fin de la historia de esta tierra y que debemos comprender plenamente la obra que está delante de nosotros? Lo primero que los médicos misioneros deben hacer es obtener un concepto correcto de Dios, no una concepción basada en su propio juicio humano, sino en un estudio constante de la palabra de Dios y del carácter y la vida de Cristo. Ya veis, esta es la base de todo, saber realmente lo que creemos. La palabra de Dios y sus obras contienen el conocimiento de sí mismo que él ha decidido revelarnos. Podemos entender la revelación que él así nos ha dado de sí mismo, pero es con temblor y temor y con un sentido de nuestra propia pecaminosidad, como debemos emprender este estudio, no con un deseo de tratar de explicar a Dios, sino de obtener el conocimiento que nos habilitará para servirle más aceptablemente. Que nadie se aventure a explicar a Dios. Los seres humanos no pueden explicarse ellos mismos, ¿y cómo entonces se atreven a explicar al omnisciente? Satanás está listo para dar a los tales falsos conceptos de Dios. Este párrafo era para enmarcarlo en un recuadro. Porque estamos hablando, una vez más, de querer explicar a Dios con nuestras mentes, tal como somos. Y esto no es otra cosa que un plato servido por Satanás para entrar a colar esos falsos conceptos sobre Dios. Y que hay personas que están abrazando ahora. Conceptos sobre Dios. ¿Qué conceptos sobre Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Los falsos conceptos que van contra la divinidad en tres personas forman parte de todo este juego, aunque muchos no quieran verlo aún. Vamos a seguir y veremos cómo Ellen White sigue hablando más adelante, una vez más, del mismo tema. Todo tiene una relación. A los curiosos tengo que decirles que Dios me ha instruido referente a no fraguar respuestas a las preguntas de los que se inquietan con relación a lo que no se ha revelado. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Más allá de esto, los seres humanos no deben intentar aventurarse. No debemos tratar de explicar lo que Dios no ha revelado. Si no ha revelado una cosa, ¿qué es? ¿Se conoce como qué? Como un misterio. Y por tanto, ¿cómo podemos explicar lo que no se nos ha revelado? Con hipótesis que caeremos en conceptos satánicos. Lo que se nos ha revelado claramente en la palabra de Dios y en los escritos del Espíritu de profecía es lo que debemos aceptar. No hay otra. A partir de aquí caeremos en suposiciones y buscaremos tres pies al gato, a escritos, cojos que no dan a entender toda una verdad, sino que se miran parcialmente. Y hasta que ese concepto no nos quede claro, no habrá nada a hacer en cambiar los conceptos que personas tienen en sus cabezas y que no quieren desechar. Cuidado porque esos conceptos los van a apartar de Dios. Y no son bromas. Aunque algunos eso ni se lo estén pensando ahora. Debemos estudiar la revelación que Cristo, el gran Maestro, ha dado del carácter de Dios para que en espíritu, palabra y obra lo podamos representar ante quienes no lo conocen. El subtítulo, donde el silencio es elocuencia. Concerniente a la personalidad y a las prerrogativas de Dios, donde está Él y lo que Él es, este es un tema que no debemos atrevernos a tocar. Sobre estos temas el silencio es elocuencia. Quienes no tienen un conocimiento experimental de Dios. Son los que se aventuran a especular acerca de Él. ¿Quiénes dice? Los que no tienen un conocimiento experimental de Dios. Esto es muy fuerte. Si supieran más de Él, tendrían menos que decir acerca de lo que Él es. El que en su vida diaria tiene una comunión más íntima con Dios y posee el conocimiento más profundo de Él, es más consciente de la completa imposibilidad de los seres humanos para explicar al Creador. Más clara, Helen White, no puede ser. Dios siempre ha sido. Él es el gran yo soy. El salmista declara, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Él es el alto y sublime que habita la eternidad. Yo soy el Señor y yo no cambio, declara Él. Con Él no hay variabilidad ni sombra de cambio. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es infinito y omnipresente. No hay palabras humanas que puedan describir su grandeza y majestad. La enseñanza bíblica de Dios es la única enseñanza segura para que los seres humanos acepten. Debemos regular nuestra fe por un claro, así dice el Señor. El conocimiento de sí mismo que Dios desea que obtengamos de su palabra, si es introducido en la vida diaria, producirá hombres y mujeres fuertes para resistir el mal y los habilitará para representar al Señor. Necesitamos estudiar la sencillez de las enseñanzas de Cristo. Él insiste en la necesidad de oración y humildad. Estas son nuestras salvaguardias contra los razonamientos erróneos, por medio de los cuales Satanás busca desviarnos hacia otros dioses e inducirnos a aceptar teorías distorsionadas, vestidas por él como túnicas de luz. Como una gran verdad. Un hombre espiritualmente ciego es guiado fácilmente por quienes aprovechan toda oportunidad favorable para presentar teorías y conjeturas referentes a Dios. El que es engañado por Satanás imparte entonces a su prójimo la nueva luz que supone que ha recibido, como Eva colocó el fruto prohibido en la mano de Adán. Los paganos ignorantes no están en peor condición espiritual que la de quienes han conocido la verdad, pero han aceptado el error. Sabéis, es que leyendo estas cosas, evidentemente el pensamiento sigue yendo a lo mismo, porque va relacionado una vez más. A veces nos creemos muy fuertes espiritualmente, muy bien basados en las doctrinas de Dios, y resulta que abrazamos una nueva luz, que en verdad no es una nueva luz, sino que es una gran oscuridad que ya existía antes, creemos que hemos descubierto el mundo, y empapamos a los demás de los mismos argumentos para que crean lo mismo. Y resulta que se está llevando a la gente al error, incluso habiendo conocido la verdad, pero esa verdad se ha desechado. Por tanto, llevando a las personas al error doctrinal, no las llevamos a Dios, sino como dice aquí, a otros dioses. Cuidado con esto. ¿Cuántas personas no se han apartado del concepto de la divinidad en tres personas, y se han ido por sus cerros, han dejado iglesia, han esparcido esos conocimientos que les han llegado, y que creen devotamente que son así, cuando han tenido el privilegio de conocer la verdad, y a la verdad le han dicho que es un error, y abrazan el error para decir que es una verdad? Sinceramente es muy triste. Y ojalá estas personas recapaciten y se den cuenta, porque están avisados, no por mí, están avisados por Dios. Satanás presenta sus teorías en forma cautelosa al comienzo, y si ve que sus esfuerzos tienen éxito, introduce teorías que son todavía más erróneas. Satanás busca así apartar a hombres y mujeres de los principios fundamentales que Dios estableció como salvaguardias de su pueblo. Recordemos que muchas de estas personas que han hecho llegar hasta el punto de decir que Ellen White no era inspirada por Dios, ya que no se ha podido demostrar que sus escritos estén alterados, sino todo lo contrario, tienen que verse involucrados a decir de que era una mentirosa, que era una profeta de Satanás. Los primeros pasos fueron sutiles y cautelosos. No creer en que el Espíritu Santo era la tercera persona de la divinidad. ¿En qué ha llegado a desembocar eso en muchas personas? Los que aún no han llegado a ese paso, muchos lo están buscando. Buscar el punto para decir que Ellen White había caído en el lado satánico. Y otros intentan buscar en sus escritos solo unas porciones para decir que no, que la divinidad eran dos. O leemos todo o no vemos nada. Y caemos en la mentira. Por tanto, una vez más, tened esto presente, por favor. Que nuestros obreros misioneros médicos no acepten teorías que Dios no ha dado a nadie. Dios no excusará a los hombres por enseñar teorías que Cristo no ha enseñado. Él hace una apelación a su ejército de obreros para que se pongan en línea, tomando su lugar bajo el estandarte de la verdad. Él les advierte que no ocupen su tiempo en tratar asuntos que Dios no ha autorizado a ningún ser humano debatir. Vistámonos de toda pieza de la armadura cristiana y resistamos persistentemente al enemigo. Podremos tener que enfrentar ángeles caídos y al príncipe de las potestades de las tinieblas. Satanás de ningún modo está dormido. Está bien despierto y planea el juego de la vida para ganar las almas del pueblo de Dios. A los otros ya los tiene. ¿Por quién tiene que ir directamente? ¿Por el pueblo de Dios? ¿Con qué? Pues con sutilezas y engaños que cuelan muy bien. Vendrá con engaños de toda clase para desviar al pueblo de Dios de su fidelidad. Él desea desviar la atención de ellos de los asuntos reales a las falsas teorías. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, pues hoy no tenemos más tiempo y debemos terminar aquí. Sinceramente creo que es un tema que da para mucho. Sé que habrá personas que intentarán girar estos comentarios que he hecho en base a estos escritos para decir que lo que está equivocado es la divinidad de tres. Ya hemos demostrado en los escritos de Ellen White que esto no es así para nada. En los textos bíblicos igual. Pero por favor, os estáis jugando, nos estamos jugando la vida eterna y esto no son bromas. Porque no solo jugamos con nuestra vida eterna, jugamos con la de los demás. Y nosotros pasamos conocimientos que irán desviando a las personas del camino correcto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.